Soy un Stickman de nivel 1 y debo avanzar hasta llegar al nivel máximo, creciendo tanto como sea posible. ¡Oh no! ¡Me acabo de encoger! Allí hay un castillo con muchos enemigos, debemos destruirlo. Estamos consiguiendo muchos cristales, es un gran comienzo. Ok, veamos si podemos vencerlos. Definitivamente no soy el más grande aquí. ¡Pero de esta manera podemos avanzar de nivel! ¡Miren esto, nuestra primera mejora! Veamos si podemos llegar al Stickman de máximo nivel. ¡Debemos tomar el de 200! ¡Este de 200! ¡Este! ¡Justo aquí! ¡Oh sí! ¡Espera un momento! ¿Puedo tomar el otro también? ¡Oh no! ¡Este no! ¡No, no, no! ¡Quiero tomar este! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Wow chicos! ¡Miren qué grandes somos! ¡Deja tu like en el video mientras tomo todos los cristales que pueda! ¡Oh sí! ¡Son deliciosos! ¡Miren! ¡Allá! ¡Ese es el jefe! ¡Tenemos que vencerlo! ¡Oh por Dios! ¡Somos enormes! Pero aún debemos llegar al nivel máximo. Y para eso, ¡debemos vencer a este tipo! ¡Vamos! ¡Patada a la cara! ¡Sí! ¡Me gustó esa patada! ¡Uh! ¡Desbloqueamos algo! ¡Me encanta! ¡Miren esto! ¡Podemos llegar a ser más grandes para el siguiente nivel! ¡Miren otro Stickman! ¡Hey amigo! ¿Quieres crecer más? ¡Ven aquí! ¡Nyum! ¡Sí! ¡Puedo comérmelo! ¡Porque mi nivel es mayor! ¿Qué está pasando? ¿Por qué me estoy encogiendo amigos? ¡Oh no! ¡Creo que es para conseguir mejoras! ¡Oh! ¡Es un parque! ¡Miren eso! ¡Siguiente nivel amigos! ¡Este es un... ¡Oh! ¡Un avance! ¡Sí que atravesé esa pared! ¡Con estas mejoras podemos avanzar de nivel! ¡Wow! ¡Ahora puedo dar giro hacia adelante! ¡Eso es genial! ¡Aunque también más complicado! ¿Acaso hicieron más difícil el juego? ¡No puede ser! ¡Tal vez vieron mis videos y dijeron... ¡Hey! ¡Este tipo es muy bueno en este juego! ¡Debemos tratar de que no llegue al máximo nivel! Bueno... ¡Parece imposible! ¡Parece imposible chicos! ¡Pero tú y yo hemos roto todos los récords! ¡Y no vamos a detenernos! ¡Ya vencimos a este jefe! ¡Y eso nos acerca aún más al máximo nivel! ¡Y creo que lo que debemos hacer es... ¡Wow! ¡Romper el juego aparentemente! ¡Lo que debemos hacer es mejorar... ¡Toda la ciudad! ¡Miren a este tipo! ¡Tiene un cono de tráfico como sombrero! ¡Señor! ¡Usted está muy loco! ¡Construyamos la heladería! ¡Oh! ¡Eso nos cuesta gemas! ¡Pero estos cristales o gemas o lo que sea! ¡Podemos usarlos para... ¡Wow! ¡Obtener mejoras! ¡Muy bien amigos! ¡Somos más rápidos! ¡Dos veces más! ¡Vamos! ¡Si obtenemos más velocidad, podremos evadir todas estas trampas de la ciudad! ¡Ja! ¡Creyeron que podían impedir que llegara al máximo nivel! ¡No lo creo! ¡Voy a lograr mi meta! ¡Tenemos que ser tan grandes para llenar toda la pantalla amigos! ¡Wow! ¡Esto será muy divertido! ¡Un momento! ¡Dividido entre dos en ambos! ¡Casi no puedo verlo bien! ¡Soy muy grande! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Agarré los dos! ¡Oh no! ¡Chicos! ¡Soy muy gordo! ¡Pero ese no es el máximo nivel! ¡Para llegar al máximo nivel, tengo que ser el más alto y el más gordo! ¡Al mismo tiempo! ¡Por eso dicen que es imposible! ¡Uh! ¡Realmente quiero obtener ese verde! ¡Miren eso! ¡Mi salto es extraño! ¡Veamos qué más puedo comprar! ¡Oh! ¡Puedo ser más grande! ¡Boim! ¡Gracias! ¡Ahora vamos a crecer aquí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sé más alto más 125! ¡Oh! ¡Genial! ¡Estoy listo para el siguiente! ¡Oh! ¿Ese era el rey? ¡No puede ser! ¡Ok! ¡Mantener el tamaño! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡No puede ser! ¡Escojamos por dos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hay una bomba aquí! ¡Por tres! ¡Esperen! ¡Wow! ¡Estoy por fuera de la pantalla! ¡Oh oh! ¡Oh! ¡Veamos! ¿Menos 50 o menos 15? ¡Escojo menos 15! ¡Soy muy delgado! ¡Oh no! ¿Pero podemos pasar esto? ¡Es por eso que es imposible! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué? ¡Perdí dos partes! ¡Esperen! ¿Dividido entre uno? ¡Eso no me hace nada! ¡Oh! ¡Qué gran cerebro! ¿Y ahora? ¡Un poco más grandes! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Y solo perdimos uno! ¡Chicos! ¡Este tiene que ser un nuevo récord! ¡Miren el tamaño que tenemos! ¡Oh! ¡Este jefe sí que va a caer! ¡Todo lo que tenemos que hacer ahora es engordar un poco! ¡Y así deberíamos convertirnos en el Stickman de máximo nivel! ¡Miren lo que hemos conseguido! ¡Oh sí! ¡Golpeamos a ese tipo en toda su carota! ¡Oh! ¡Ok! ¡Veamos qué tan grandes podemos llegar a ser antes del siguiente nivel! ¡Chicos! ¡Tengo más de 12.000 gemas ya! ¡Vamos a comprar esto! ¡Ni siquiera sé qué es! ¡Dice... ¡Con... ¡Cción! ¡Eso no existe, ¿verdad? ¡Construcción! ¡Oh! ¡Wow! ¡Eso simplemente salió de la nada! ¡Bien! ¡Veamos! ¿Qué más podemos comprar? ¿Una Townhouse? ¡Ok! ¡Comprémosla! ¡Debemos mejorar toda la isla para obtener el Stickman de máximo nivel! ¡Tres, dos, uno! ¡Bum! ¡Ahí está la casa! ¿Sé más ancho? ¡Sí! ¡Tengo que serlo! ¡Ajá! ¡Hermoso! ¡Oh! ¡Hay más! ¡Hay más! ¿Qué? ¿No creció más? ¡Esperen amigos! ¡Tengo 297! ¿Qué pasa si tomo a este tipo? ¿Solo subí 9? ¿Qué tal con este? ¡17! ¡Vamos ya! ¡Ah! ¡Ese funcionó! ¡Qué raro! ¡Están tratando de detenernos amigos! ¡Están... ¡Oh! ¡Allí hay uno verde! ¡Oh! ¡Ese es uno de los nuevos! ¡Increíble! ¿Obtuvimos un apartamento de lujo? ¡Caracoles! ¡Esto es genial amigos! ¡Trescientos cuarenta y cinco! ¡Soy enorme! ¡Hey tú! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ganamos un nivel bonus! ¡Santos atunes! ¡Miren esto! ¡Pero no hay trampas! ¿Verdad? ¡Podemos seguir creciendo antes de ir al siguiente nivel! ¡Esto es increíble! ¡Oh por Dios amigos! ¡Esto es muy difícil! ¡Creo que nadie ha llegado a estos niveles tan avanzados! ¡Mírenme! ¡Somos enormes! ¿Cómo anemos esto? ¡Esperen! ¡No puedo perder mi crecimiento! ¡Debemos hacer algo con esto creo! ¡Ah! ¡Ven! ¡Se los dije! ¡Ahora podemos obtener más mejoras! ¡Oh! ¡Eso es amigos! ¡Eso es! ¡Veamos si con las mejoras podemos llegar al máximo nivel! ¡Voy a triplicarme! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto se puso bueno! ¡Debo saltar sobre esta pequeña trampa sin problema y evadir estas cosas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso fue difícil! ¡No van a detenernos amigos! ¡Los creadores del juego intentan detenernos! ¡Oh! ¡No lo lograrán! ¿Ok? ¡Obtuvimos al tipo verde! ¡Ajá! ¡Soy verde! ¡Oh! ¡Muy lindo y grande! ¡Chicos! ¡Debemos comernos a todos en la isla para obtener más mejoras! ¿Qué es esto? ¿Una grúa? ¿Y? ¡Wow! ¡Es muy genial! ¡También podemos comprar una tienda! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Vamos a obtener muchas mejoras para el nivel máximo! ¡Tenemos que salir de este lugar! ¿Saben? ¡Mejorar! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Eso es una tienda! ¡Y están en rebaja! ¡Hora de ser altos! ¡Ajá! ¡Hermoso! ¡Oh! ¡Espera! ¡Hay más! ¡Hay mucho más! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Hay muchas personas aquí! ¡Es otro Stickman! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos a tomarlos a todos! ¡Jejeje! ¡Todos vengan conmigo! ¡Oh! ¡Hay más! ¡Amigos! ¡Las mejoras surten efecto! ¡Aquí hay otro! ¡Es un rey! ¡Mírenlo! ¡Señor! ¿Dónde está su castillo? ¡Le diré dónde! ¡En mi estómago! ¡Muy bien! ¡Usemos un poco de nuestro tamaño! ¡Oh! 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 ¡Eso duele! ¡Para mejorar esta casa! ¡Oh! ¡Teníamos que hacerlo! ¡Y estoy listo para seguir! ¡Veamos! ¡150! ¡Eso es muchísimo! ¡Lo tomaré y saltaré sobre esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡100! Multiplicado por 2. ¡Oh! 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 ¡Oh por Dios! ¡Y lo vamos a lograr! Todas las mejoras por las que hemos trabajado tan duro van a surtir efecto y van a llevarnos al máximo nivel. ¡Oh cielos! ¡Qué locura! ¿Cómo paso por aquí? ¿Saben qué? Soy muy alto, pero no soy nada grueso, así que puedo pasar. Veamos, menos 250 o dividido entre 3. Voy a escoger la división. ¡Soy muy delgado! ¡Oh, cielos! ¡Corramos rápido! ¡Perdí una gran parte! Chicos, esto es como la vida real. Soy alto y delgado. Pero tenemos que avanzar hasta el máximo nivel, ¿saben? ¡Oh, gran salto! ¡Gran golpe! ¡Santos macarrones! ¡Oh, oh, oh! ¡Se lo merecía, amigos! ¡Se lo merecía! ¿Ahora tendremos un tipo azul? ¡Genial! Bien, salgamos de aquí. ¡Perfecto! Ahora que somos tan grandes, deberíamos ser capaces de mejorar nuestra isla y obtener el máximo nivel. Así que vamos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Son más cosas azules! Digo, verdes. Si nos vamos por aquí, debería poder obtener... ¡Boing! ¡Una buena mejora! ¡Caracoles! ¡250! ¡Oh, es muy costosa! Tenemos que hacerlo, chicos. Tenemos que hacerlo. ¡Oh, estoy perdiendo todo mi tamaño! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Soy tan pequeño! Esperen, ¿qué? ¿Podemos tener una estatua? ¡Oh, necesito ser alto! Ok, puedo ser más alto, ¿verdad? Justo aquí, sin problema. Sí, justo así. Ahora podríamos obtener la estatua, pero vamos a comprarla luego. ¡Hey, tú! ¡Ven conmigo! ¿Hay algo más? ¡Oh! ¡Esos son stickman de arcoiris! ¡Wow! ¡Wow! ¡Espera! ¿Sólo valen 11? ¡Pensé que eran súper valiosos! ¡Oh, por Dios! ¡Esa townhouse vale 350! ¿Cómo es eso posible? ¡Hora de irnos de aquí! ¡Hey, tú! ¡Ven conmigo! ¡Je, je, je! ¡Oh, sí! ¡Estoy listo! ¡Estamos cerca de un nuevo nivel! ¡Veamos! ¿Por uno? ¡Pero qué buena trampa! ¡Eso no me da nada! ¡Seguiría igual! Ok, saltemos. ¡Aquí vamos! Debemos evadir todas esas cosas rojas y conseguir todas las verdes. ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Ven aquí! ¡Eso es! ¡Ven directo a mi barriguita! ¡Toma ese último, amigo! ¡Boing! ¡Quiero que sea perfecto! ¡Oh! ¡Por tres! ¡Eso es mucho más que ¡wow! ¡Por uno! ¡Oh, por Dios, chicos! ¡Esto es genial! ¡Espera que ese menos 15 se vaya de aquí! ¡Hermoso! ¡Menos 50! ¡Oh! ¡Aumentando el riesgo! ¡Pero no! ¡No me tocarás! ¡No, no, no, no! ¡Boing! ¡Ajá! ¡Y miren lo grande que somos! ¡Santo cielo! ¡Chicos! ¡Tenemos que encontrar una manera de ser más anchos! ¡Más gordos! ¡Y así llegar al nivel máximo! ¡Eso fue perfecto! ¡Estoy muy listo para seguir! ¿Qué? ¿1500 por el jefe? ¡Qué locura! ¡Son muchos cristales! ¡Y aún necesitamos más! ¡Oh, cielos! ¡Ok! ¡Soy enorme! ¡Vamos a comprar esa estatua! ¡Hagámoslo! ¡Puedo pagarla sin problema! ¡Soy muy grande! ¡Y... ¿Lo logramos? ¡Ajá! ¡Espera! ¡Esa no es una estatua de mí! ¡Vamos, amigo! ¡Pensé que por fin me darían el reconocimiento que merezco! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Un segundo! ¡Me estafaron de nuevo! ¡Valía 25! ¡Pero solo me dieron como 10! ¡Vamos a crecer un poco! ¡Sí! ¡Estoy más que listo! ¡Tenemos que conseguir el objeto más costoso! ¡Oh, bien! ¡Hay mucha gente por aquí! ¡Y está justo allí! ¡La Town House! ¡La voy a conseguir... ¡Ah! ¡Ahora! ¡No! ¡En el siguiente nivel! ¡Es un gran riesgo! ¡Podría perder todo mi tamaño! ¡Ah! ¡Hora de irnos! ¡Muy riesgoso! ¡Creo que funcionó! ¡Creo que funcionó! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Creo que funcionó! ¡Fue un gran riesgo! ¡Pero tuve que hacerlo, chicos! ¡Nivel 59! ¡Estamos llegando al nivel máximo! ¡Debemos tomar todas las cosas verdes! ¡Espera que giren! ¡Eso es! ¡Hay más gemas verdes! ¡Santo cielo! ¡Esto es ridículo! ¡Y esto es lo que necesitamos! ¡Las flechas hacia los lados! ¡Así seremos más anchos! ¡Dividido entre uno! ¡Eso no me molesta para nada! ¡Debo evadir todo esto! ¡Dividido entre dos! ¡Oh, no! ¡Eso no está para nada bien! ¡Ok, voy a ir por el ancho! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que es un nuevo récord! ¡Es un nuevo récord! ¡Por todos los cielos! Y ahora, si mantenemos nuestro tamaño y no lo perdemos, deberíamos ser capaces de comprar esa costosa townhouse de allá para alcanzar el máximo nivel. ¡Estoy listo para esto! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Hermoso! ¡Comámonos todo esto! Y rápidamente vamos a tomar todo lo que podamos, como este tipo de acá. Y vamos hacia la casa. ¡Eso es! Aquí hay otro tipo azul. Debemos llevárnoslo. Y hay más gemas verdes. ¡Precioso! Y un tipo arco iris. ¡Solo dos! ¡No vales nada! ¡Santo cielo! ¡Eres como un novato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Y de vuelta a cero. ¡Es muy triste! Tenemos que crecer un poco. ¡Sí! ¡Alto y delgado! De regreso a la townhouse y veamos si podemos desbloquearla. Más te vale. ¡Ajá! ¡Oh, espera! ¿Completaste todos los ítems? ¿Juega al próximo nivel para la próxima ciudad? Muy bien, puedo jugar el próximo nivel. ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Este tiene que ser un nuevo nivel! Voy a conseguir una mejora para ser más ancho porque me van a cortar la cabeza aquí de todas formas. Dividido entre dos. ¡Oh, chicos! ¡Esto es difícil! ¡Un momento! ¿Este es el nivel máximo? Creo que debe ser extremadamente difícil, ¿verdad? ¡Espera! ¡No hay nada aquí! ¿Cómo es eso posible? ¡Oh, ya sé! ¡Están aumentando la dificultad para nosotros! ¡Ya veo lo que hacen! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, pero no nos van a detener! ¡No nos van a detener! ¡Llegaremos al nivel máximo! ¡Y seré el tipo más grande que ellos hayan visto! ¡Oh, vaya! ¡Llegamos a un nuevo mundo! ¡Hora de conseguirlo todo! ¡Ey tú, ven conmigo! Creo que era un vikingo. ¡Nam, niam, 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 niam! ¡Perfecto! ¿Y qué es esto? ¿Un estacionamiento de 5,000 gemas? ¡Por favor! ¡Wow, wow, wow! ¡Esperen, esperen! ¿Vieron eso, chicos? Debo tomar a este tipo primero. ¿Puedo crecer hasta 250? ¡Wow! ¡Caracoles, sí! Chicos, esta nueva isla está de locos. Normalmente, puedo obtener hasta 100 o 125. Y obtuvimos 250. ¡Oh, sí! Esto es bueno. Esto es muy bueno. ¡Miren todo lo que estamos obteniendo! ¡Vamos al nuevo nivel! ¡Tenemos 402, por cierto! Espera, veo uno verde. ¡Vendrás conmigo, niam, niam, niam! ¡Sí! ¡Espera, solo obtuve como 4! ¡Espera, mira esto! ¡Niam! ¡Una estafa! ¡Oh, sí! Estoy listo para seguir. Ten cuidado con la bomba. ¡Oh! Multiplicado por 3. ¿Alto o ancho? Vámonos por el ancho. Eso es. Se ve mucho mejor, ¿cierto? ¿Qué es esto? ¿Dos trampolines? ¡Oh! ¡Pero este pasa por encima de las bombas! ¡Genial! ¿Más 100? ¡Santas gemas! ¡Somos enormes! ¿Menos 15? ¡Prefiero eso! ¡Ja! ¡Muy fácil! ¡Soy muy grande! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto tiene que ser otro récord, amigos! ¡Nadie ha sido tan grande, estoy seguro! ¡Miren eso! ¡Mírenlo! ¡Ja! ¡Muy fácil! ¡Soy más grande que el jefe! ¡No se supone que seas más grande que el jefe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Oh! ¡Estoy listo para esto, amigos! ¡Estoy muy... ¡Espera! ¿325? ¿Cómo bajamos de nivel? ¿Por qué? ¡Eso no es posible! ¡Oh! ¡Puedo crecer aún más! ¡Oh, sí! ¡Otros 250! ¡Esperen! ¿Cómo lo haremos? Ok, recuerden, amigos, justo ahora estamos en 360 a 370. ¡Entonces llegaremos a más de 600! ¡Wow! ¡Ehm, chicos, no puedo ver en qué nivel! ¡Un momento! ¡Eso no es más de 600! ¡Vamos, amigos! ¡Nos están estafando aquí! ¡El máximo nivel es de 435! ¡Vamos a revisarlo! ¡Mantener tamaño! ¡Ajá! ¡Oh, oh, oh! ¡Por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Esto está de locos, chicos! ¡Ehm, creo que eso no funcionó, amigos! ¡Ehm, creo que eso no funcionó, amigos! ¡Tan grandes! ¡Eso no importa mucho! Ok, chicos, ahora, en esta isla, debemos obtener el máximo nivel y debemos mantener nuestro tamaño hasta el siguiente nivel. Tengo mucha curiosidad de ver qué es lo que va a pasar. ¿Por qué aterrizamos allá? Es muy extraño. ¡Ey, tú, ven conmigo! ¡Vamos a romper un récord, ¿sabes? Aquí están todas las mejoras que tomábamos, pero veamos si podemos obtener una mejor. Veamos si sigue allí. ¡Más 250! ¡Esa es la que quiero! ¡Oh, allí está! ¡Oh, es tan hermosa! Pero primero debo tomar a estos chicos antes de que se vayan, ya sabes. ¡No podrán huir de mí! ¡Oh, no! ¡Un momento! Deberíamos obtener más primero. Espera, no sé si eso sea posible. Debemos usar el que desbloqueamos. ¡Oh, sí! Ahora somos nivel 435, ¿de nuevo? Es decir que si tomo a este tipo de aquí, ¿sigue siendo 435? ¡Al parecer así es! ¿Ah? Este es el máximo nivel, chicos. Vamos a intentar esto. Si podemos mantenerlo y crecer en un nuevo nivel, entonces de verdad llegaremos al nivel máximo. ¡Oh, espera! Aquí hay dos tipos más. ¡Nyoim! ¡Nyoim! 435, ustedes pueden verlo. Muy bien, aquí vamos. Vamos a duplicar nuestro... ancho. Chicos, creo que no cambió nada. Escribe en los comentarios el más alto si ves esto. Porque quiero ver si es que me estoy enloqueciendo aquí. ¡Eso sí que funcionó! Espera un momento. ¿Esto funciona? Me parece que no hizo nada, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Chicos, este tiene que ser el máximo nivel que se puede lograr. ¡Soy el más grande de todo el mundo! ¡Pero solo importa si podemos vencer al jefe, por supuesto! ¡Wapaw! ¡Sí! ¡Eso es, amigos! ¡Miren estos videos en pantalla y gracias por ver!